¿Qué tal va todo? Sí, bien. ¿Tú también? ¿Te apetece divertirte? ¿Qué tal va todo? ¿Y hay noticias? No le van a gustar. Aquí donde me ve, poseo la robusta entereza del linaje Aberline. Tu penny está robando el banco de Inglaterra. ¿El director? Mejor me siento. No hay tiempo, ese malnacido ya debe de estar en la cámara. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Lo sé, pero ¿tiene idea de cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la cámara. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la cámara cual halcón. Si lo ve aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Howard, conoce bien a tu penny. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a Chupenny es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión. Sin alardes. Se trata del banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Tu penny no saldrá de esa cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Parece que las cuentas son impecables, señor. Actualizaré los libros de contabilidad. A tu ayuda nunca por otro solo. No, gracias. Oh, my. ¿Estás bien? ¿Pero qué estará tramando? ¡Cielos! Voy a tener que aplastarte el cráneo. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Muy fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi lado! ¡Estoy tu hombre! ¡Bueno, no! ¡No, no! ¿Está trabajando con el otro? ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Te cubriré las espaldas! ¡Guapo! ¡Maldición! Aquí estoy si me necesitas, Jacob ¡No te saldrás con la tuya! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No te saldrás, Jacob! ¡A la espera, Sr. Fry! ¡Solo haré la señal! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Estoy listo si me necesitas, Jacob! ¡Soscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Qué esperas para lograr, mi buen hombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Solo dé la señal. ¡Deprisa! Deberíamos haber terminado ya. Y en unos meses, otro robo para volver a llenar los bolsillos. ¡Deprisa! ¡Maldito torpe! Disculpe, señor. No volverá a pasar. Si salimos de esta, tendremos... ¡El asesino! ¡Mándenlo a la tumba! ¡No! 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 ¡Escapen! ¡No! Este es el último chelín que robas a los habitantes de Londres. ¡Esos animales tiran sus ahorros! ¡Nosotros somos los inversores! ¡No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar! ¡No de crear su futuro! ¡Ellos son los primeros beneficiados! ¡Es su ciudad! ¡No la tuya! ¡Sin nuestras inversiones! ¡No habría ninguna ciudad! ¡Es conmigo! ¡Muy grande! ¡Gracias! ¡Para el viaje al inframundo! ¡¡Muy grande! ¿Nos está? ¿ gebio... trois o tres siete siete�? ¡Los están las muestras, eso nos paz aporta! ¡Suscríbete! 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 ¡Un asesinato! ¡Un asesinato! ¡Que nos roban la policía! ¡Estamos salvados! ¡Arréstenlos! ¡Por robar a los ciudadanos de Inglaterra! ¡El Banco de Inglaterra estará cerrado hasta nuevo aviso! ¡Suscríbete!